¡Suscríbete al canal! ¡Aba! ¡Pasa candela! ¡Aiga más! ¡Aí! ¡Ramita mi golo y que! ¡La candela! ¡Vamos! ¡Aba! ¡Aba! ¡Ca giro es la base! ¡Ca giro es la base! ¡Ca giro es la base! ¡A Eco! ¡A sera ¡Cu food time! ¡A親 buff! ¡Vamos! ¡A mare! ¡A toward Commission! ¡Ca atหมutente! ¡Ca giro quería no! ¡A juntos! ¡Vamos! 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 ¡Voy a publicar tu foto en la prensa! Voy a hacerte una presión de 40 x 40 Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente no sepa que tú eres tu meta Voy a publicar tu foto en la prensa Por qué me trataste a mi Me trataste de mi defensa Se busca, como atratar a las primeras. Se busca, como atratar a las primeras. Se busca, como atratar a las primeras.